Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy, ya sé que se está acabando el verano, pero mucha gente coge la pataciana en ahora y si no ya lo tenéis fichado para el año que viene y si no, otros irán al Caribe o en otros sitios del mundo donde me ven, estará empezando el verano en vez de acabar y ir a empezar. Y hoy os traigo un haul de trajes de baño, bikini, bañadores, etc, etc, etc. Tengo todos estos de aquí, son de la marca BHCC y he colaborado bastantes veces con ellos, así que buenísima calidad, solo os digo eso y los diseño increíbles. Si no te quieres perder todos los trajecitos de baño que tengo aquí para enseñarte, quédate donde estás y como se dice, dentro de un vídeo. Bueno chicas y chicos, empiezo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas de 6 trajes de baño, no me acuerdo si os digo la verdad ni lo que pedí, ni qué talla, ni si son bañadores de bikini, así que los voy a ir abriendo aquí con vosotras. Y también me lo habréis puesto, lo pondré por pantalla, me voy a echar un poquito para acá, porque por aquí lo estaré modelando. Deciros que siempre me dan código de descuento, lo pondré por pantalla, de todas formas, el código de descuento y todos los links a todas las prendas que os enseñe, lo voy a tener en la cajita de información y el código es aplicable a toda la web, no solamente a los diseños o a los bikinis que yo he elegido, sino a toda la página web. Y el primero que sale es un negro básico que tenía, o sea, puedo tener tropecientos trajes de baño, bikini, bañadores, etc. y no tengo ninguno negro básico, en plan negro básico. Y ahora me estoy acordando que cogí este. Estaba mirándole a ver si le veo la talla. Talla M, creo que todo lo cojo en talla M, que es mi talla en esta página web. Y hay que ver picar el ojo, lo siento. Se me metió una pestaña, un pelito o algo. Bueno, esto es un traje de baño básico negro que viste un montón, que queda súper elegante, con un sombrero de paja, una pamela de paja y tus gafas de sol y va increíble, con un bañador negro. Este de aquí tiene volantito en la parte de los hombros, cuello en V, tanto en el escote por delante como la espalda, en V, que tiene que sentar súper bien. La parte del pecho lleva cazoletitas, que se pueden sacar por aquí, para que te arme un poquito más. Se las puedes quitar o dejárselas, pues según tú te sientas más cómoda. Y un detalle que me gusta mucho, es que todo el filito del volante, lleva como una especie de silicona, para que no se te resbale, que me parece que está muy bien. Y es un traje de baño normal, bañador negro, no brilla mucho, es tela de licra, de bañador, tela de bañador, y pues súper bonito, creo que me va a quedar muy bien. Pone que lavar a 30 grados, que lo puedes lavar a mano, que lo puedes lavar a máquina, que no lo retuerzas y no lo metas a la secadora, evidentemente. Truquito para que los trajes de baño os duren muchísimo más tiempo y os duren más temporadas, es que en cuanto te salgas de bañarte, tanto si es piscina como si es el agua del mar, te enjuagues muy bien con agua limpia, para eliminar el cloro y eliminar la sal, que eso es lo que rompe muchísimo el tejido de los bañadores. Si tú te dejas la sal y te pones a pleno sol, se estrupea y se rompe muchísimo, y tanto la sal en el mar como el cloro en las piscinas. Y luego que lo laves, lo laves, pero no retuerces, retuerces, retuerzas para escurrir el agua. Eso también es malísimo, ¿vale? Y con ese truquito, y no lo pongáis a secar al sol, con ese truquito van a durar muchísimo más los trajes de baño. Deciros que todos vienen en sus bolsitas, que yo las utilizo mucho, para llevarme el bañador así, si lo llevo puesto, pues llevo aquí la ropa interior para luego cambiarme, y cuando me quito el bañador mojado, va a su bolsa, para que no me manche ni me moje el resto de bolso de la playa. Este que me sale por aquí es muchísimo más colorido, muchísimo más colorido, y parece que es un traje de dos piezas, sí. La parte de las braguitas me encanta, ya me están cantando y no me lo he probado. Ahora, hace así, bueno, los colores me flipan, no tengo ninguno que sea con este estampado tan bonito. Y luego la parte de aquí de la cintura, lleva como doble apertura, doble cinta, para que como que marque más la cintura y adorne. Mirad que colores más espectaculares, la parte trasera es así, talla M, ahí podéis ver. Esta es la parte de abajo y la parte de arriba es de triangulito. Vamos a ver si puede. Es de triangulito. Vale, lleva cogido así y luego tiene, igual que a la braguita, doble tira. Una tira engancha como sujetador, o sea, con el cierre este metálico, y la segunda tira agarra con nudito, para que adorne. Entonces lleva doble a la espalda y al cuello más simple. Me parece chulísimo y esto tiene que quedar puesto espectacular. Estoy deseando de probármelo. Bueno, ya me lo estaréis viendo, pero este es uno de mis favoritos así a simple vista. Me encanta. Pasamos con otro. También talla M. Este es color blanco y naranja. Las braguitas estas se ven a simple vista bastante más grandes, más anchitas de aquí, de los lados. Creo que sí, es talla M también. Y la parte de arriba es tal que así, con doble cuerda. Ay, me encanta, porque lleva como si se cruzara aquí un nudito. No sé si se aprecia puesto, lo veréis mejor. Lleva doble tirantito y la parte de la espalda es súper original, porque anuda como si fuese un corsé con varios nudos de la cinta y luego abrocha con moñitas. Las tiritas van cruzadas a la espalda y creo que el naranja con el blanco también es una combinación súper bonita. En la cámara se aprecia como más naranja, más florecente, pero me parece que tiene que quedar súper fino y súper bonito. Por ahí es el tercer bikini. El cuarto también talla M, estoy viendo aquí en la bolsa. Este es estampado más floral y este es tankini, que ni es bañador ni es bikini. Y esto este verano con mi barriguita de mi bebé de 6 meses, que no tengo el cuerpo que me gustaría todavía, por lo menos la barriga. Mirad qué bonito hace aquí la braguita. Estas sí son más normales, por atrás así. Y la parte de arriba que es de camiseta. Me encantan estos conjuntos porque es que vas vestida, vas preciosa, vas súper guapa y vas con un traje de baño, que si te quieres bañar, pues te bañas. La camiseta va agarrada al cuello, lleva todo este volante cayendo por delante. Mirad que lleva la parte, esta es la parte de atrás, la parte del sujetador lleva para agarrar, lleva sus cazoletas, lleva su gomita aquí, estilo sostén, que te agarra bastante bien. Y es camiseta. Pues como podéis ver, la braguita es con su camiseta. Que te lo quieres combinar este con la parte de arriba blanca que es del otro bikini y la camiseta para no mojártela, porque esto es lo único que tiene. El inconveniente es que cuando te mojas la camiseta, pues como lleva más tela, te tiras como más rato con ella mojada. Pero por lo demás me parece finísima, preciosa, súper cómoda, como si llevara un bañador. Pero para la hora de ir al baño, pues te puedes bajar rápidamente para hacer pipí y me encanta. Y esto pues es una cosa, un truquito que podéis hacer. Combinarlo con una parte de arriba de bikini y cuando ya te quieras secar o quieres ir al chiringuito, pues te pones tu camiseta, vas vestida y vas con un tazo total chulísimo. Me sale por aquí otro negro, he pasado de no tener ni un traje de baño negro, ahora tenés dos, pero no es negro completo. Este es con Animal Print. Y esta es la parte de las braguitas, que son súper grandes, son de estas de tiro alto. Mirad, el Animal Print no sé si se aprecia, pero lleva trocitos de rosa, o sea, es blanco, negro y rosa. Me parece muy chulo y es también, de hecho con Animal Print no tenía ninguno. Y la parte de arriba es también camiseta, palabra de honor, que esto viene genial, se anuda aquí en el centro, viene genial para tomar el sol, que no se quede ninguna marca. Yo lo que hago es que cuando voy a tomar el sol, me recojo la parte del volantito de la camiseta, me lo recojo arriba, tomo el sol, y cuando me quiero bañar o lo que sea, o quiero ir al chiringuito a comprar un helado, pues me la bajo y se quedan camisetas. Braguitas y camisetas. Buenísima calidad, lo mismo, sus cazoletitas para que se las quita o se las ponga, la licra es muy buena y yo creo que con la talla he acertado. Mi talla es la talla M en estos momentos y es la que me queda bien de pecho y de todo. Y el último, el último, el último, el último, en tono rojo. Aquí lo podéis ver. Este también es talla M. Las braguitas me parecen puro amor porque no sé si se aprecian, pero tienen volantito por los lados. ¿Veis el volantito? O sea, aunque abajo lleve la gomita, lleva su volante. Me parecen monísimas las braguitas. Y la parte de arriba lleva casco. Creo que me va a estar bien porque es que como ahora tengo como dos tallas más de pecho por estar dando el pecho, nunca me lo he dicho. Pues no sé si me quedará bien porque es el único que he pedido que es de aros. O sea, este lleva estilo sujetador. Lleva aros, la cazoletita por si se la quieres quitar o poner, el cierre en metálico y los tirantes regulables como los de un sujetador. Creo que me va a quedar bien y creo que me va a quedar súper bonito que esto recoge bastante bien el pecho. Espero que me quede bien. Si no, pues sé que para el verano que viene, como me tiene que bajar bastante, bastante cuando deje de dar el pecho, me bajará dos tallas, pues me quedará seguro, seguro, seguro. La braguita y el sujetador. Me encanta. Muchísimas gracias a BHCC por confiar una vez más en mí para enseñar su bikini. Este vídeo se ha patrocinado por ello y muy, muy, muy recomendable. Diseño súper bonito que no lo encuentras en las tiendas convencionales y la calidad excelente. Yo suelo tener la talla que tengo en cualquier tienda, así que de tallaje también genial. Todos me lo he pedido en talla M y ya habéis visto cómo me han quedado. Así que nada, chicas. Ya os digo, el código de descuento, todo lo voy a tener en link en la cajita de información. No me enrollo más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado muchísimo. Que si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es el botón que pone suscribirse por aquí abajo. Y si activas la campanita, YouTube te avisa cada vez que suba un vídeo nuevo. Y que nos vemos muy, muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero mucho, muchísimo. Un besito. Cuidado y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!